Sin embargo, el diputado del MAS, Edgar Montaño, responsabiliza de los hechos luctuosos a la alcaldesa de El Alto, a la que acusó de no cumplir con sus deberes. Las condolencias a los familiares, pero ya hay cinco aprendidos, ha instruido el Ministerio de Gobierno, como la Policía y la Fiscalía General, para que se pueda esclarecer lo más rápido posible. Pero por un incumplimiento de deberes por parte de la alcaldesa de El Alto, la señora Chapetón, es que ha ocurrido esta situación. Por lo tanto, tienen que ser investigados todos. La alcaldesa denuncia que son vándalos del MAS, que están incluso candidatos a concejales del MAS, que están encabezando esta movilización. Otra mentira más, la alcaldesa mienten en este caso. ¿Qué se va a hacer? ¿Va a comprar una comisión para investigar el hecho? Son seis los muertos. Mire, ya el Ministerio de Gobierno ya ha indicado que rápidamente se pueda apresar a los autores del hecho. Cinco hay detenidos, ellos tendrán que decir algo.